Exactamente. ¿Qué le dijeron tú y tus hijos al idiota del morano? Que te quede claro algo. Esperanza es mi hija, no tuya. ¿Qué quieres hacer? Sí quiero hablar contigo derecho, pero en serio necesito que me escuches. Pues es que Arenda era mi hermano por un tubo. Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren excelentemente bien. Avance del siguiente capítulo de la telenovela Corona de lágrimas 2. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela. Y así mismo mi gente, para el día lunes vamos a ver en esta telenovela como la vida de Lucero y Edmundo toma un rumbo bastante bonito. Ya que ellos estarán destinados a tener este bebé que llegará a sus brazos. También veremos en la telenovela como Mercedes cada día más empeora y no hay un buen visto para ella. No hay una noticia buena que dé vida a esta mujer. Veremos en esta telenovela como Refugio recibe una noticia de Nacho que la impresiona bastante. A ella se le estará diciendo que Nacho ha decidido terminar la relación con Arenda porque ahora mismo Erendida ha decidido terminar la relación con Nacho ya que ella no se siente a gusto y aparte la relación estaba por un mal camino. Mercedes le dice a Olga que por favor se comporte mejor en el tiempo que ella no se encuentre. Veremos en esta telenovela como Refugio se resigna a no saber qué ha sucedido con la muerte de su hijo. También vamos a ver cómo Olga estaría peleándose con Fernanda y Rebeca ha puesto la denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias!